La situación de la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, es insostenible. Han pasado diez días desde que estalló este escándalo que acorrala al Partido Socialista y al Gobierno y cada día que pasa la vergüenza es más insostenible. Ni una dimisión y ni una explicación. Según lo que hemos tenido oportunidad de conocer, la presidenta Armengol no puede llegar como tal, Armengol no puede llegar como presidenta al próximo Pleno del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos. No, ni al Congreso ni tampoco. La señora Armengol se ha presentado hoy a pesar de que estaba confirmada su asistencia en el Parlamento Balear con motivo precisamente del Día de Baleares. Confirmado estaba, pero aunque ayer la tercera persona más importante en cargo público de este país estuvo en otro acto, a lo mejor es que le ha dado un poco de vergüenza. Esta tarde piache no les parece y siguiendo, por cierto, con más mujeres contra las cuerdas. Si ayer en este programa se dio cumplida cuenta, iba a decir, iba a decir de una mujer salpicada por el caso Coldo. No, no. Salpicada no. Empapada y hasta las cejas, y me estoy refiriendo, como bien habrán reconocido cualquiera de ustedes que ayer siguieran el programa, estoy hablando de la señora esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, hasta las cejas. Hasta las cejas, en el caso Coldo, vamos con otra mujer contra las cuerdas. La tercera, hace pocas horas, teníamos conocimiento de que la ministra Elma Sainz también, sí señores, también está involucrada en la compra fraudulenta de mascarillas. Otra que está hasta las cejas en el caso Coldo. Tremendo. Y como hoy es viernes, señoras y señores, y habitualmente, de manera tradicional, los viernes es día de carterera del cine. En los medios de comunicación siempre ha sido así. Pues yo hoy me permito recomendarles una película, que bien podría ser, sin ninguna duda, el título del actual gobierno de España. La inolvidable cinta de Berlanga, todos a la cárcel. Buenas noches, bienvenidos. ¿Y qué programa tenemos preparado para hoy? ¿Y qué colaboradores van a participar hoy en El Mundo al Rojo? Les aseguro que durante las próximas dos horas no van a poder ni pestañear, no vaya a ser que se pierdan algo importante. Hoy con nosotros estará Daniel Lacalle. Carlos Cuesta. Lucio Muñoz. Fernando Paz. Vito Quiles. Rafael Palacios. Y José Ignacio Ruiz. Así arrancamos, dando la bienvenida a nuestros invitados en el plató. José Ignacio, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, un placer estar aquí otra vez. Para nosotros también. Veía a José Ignacio reírse por debajo de la cinta. Creo que es oportuna, ¿verdad? La vida es cíclica, no, lo que es cíclico es la historia y parece que García Berlanga fue realmente un visionario en su momento y viene como anillo al dedo en estos momentos. Bueno, vamos a arrancar porque verdaderamente, a pesar de ser viernes, dicen que siempre baja la actualidad política, desde luego en los tiempos que corren nada más lejos. Una legislatura que se está tambaleando, unos cimientos enormemente débiles, una legislatura probablemente de las más insostenibles que recordamos en las últimas décadas. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con la primera noticia que tenemos en el día de hoy y que tiene que ver con el presidente del gobierno. La trama Coldo, Espanda, no sabía que estaba ya preparado nuestro colaborador Daniel Lacalle. Vamos a comenzar con una noticia que tiene que ver con la trama Coldo, pero que naturalmente está vinculada con la economía. Está con nosotros Daniel Lacalle. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, parece ser que los inversores están que trinan y que la apuesta es que, por los medios que sea, por Dios bendito, que este gobierno ponga punto final a una legislatura absolutamente insostenible. Cuéntanos, Daniel, cuéntanos las consecuencias económicas de, en fin, las situaciones absolutamente surrealistas que estamos viviendo en los últimos tiempos en España. Bueno, las consecuencias económicas yo creo que son muy claras, ¿no? Ya son evidentes, por ejemplo, la inversión. La inversión ha caído de manera muy importante en España. La inversión extranjera, el último dato publicado, está un 26% por debajo del año previo y un 40% por debajo del año 2018. Y luego otro factor, porque claro, todo esto del escándalo llamado Coldo, del escándalo del PSOE, en realidad es parte de algo mucho más importante, que ha sido la peor gestión de la pandemia de todos los países de nuestro entorno. Una gestión miope en la que primero se negó la pandemia, después se mintió sobre las mascarillas, se mintió sobre los test, se mintió a las organizaciones internacionales sobre la situación de fallecidos. Todavía no sabemos el número real de fallecidos y además se hundió la economía. Y vivimos ahora en una recuperación que los ha dejado a la cola de Europa en aumento de deuda. Es decir, el mayor aumento de deuda, de los mayores, en cuanto a recuperación del Producto Interior Bruto, en cuanto a todos los factores de progreso. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que claro, este gobierno se presentó en una moción de censura como el que venía a limpiar la economía y el que venía a limpiar la política de corrupción. Y claro, están saliendo día tras día escándalos de corrupción muy dañinos que lo que hacen obviamente es ahuyentar todavía más la inversión. Estaba recordando con nuestros invitados, Daniel, al hilo del comentario que estás haciendo, estas noticias que se suceden, no voy a decir día tras día, voy a decir cada tres o cuatro horas en franjas horarias. Me recuerda enormemente al final del gobierno socialista de 1996 cuando llegó el Partido Popular un mes de marzo, si no estoy equivocada, después de una corrupción absolutamente insoportable y después de que cada día los medios de comunicación se levantaran con noticias tan o más surrealistas que estas. Bueno... Está hablando de Felipe González, claro. Sí, sí, claro. Tiene muchos elementos de similaridad, pero debemos ser muy cautelosos y no caer en la idea de que la Judicatura o Europa va a hacer el trabajo de la oposición o de España. No pensemos que esto va a hacer que el gobierno caiga. El gobierno está sustentado por una coalición de partidos que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros en términos ni ideológicos ni de políticas, pero que tienen un pilar fundamental, que es el de el gasto y la recepción constante de privilegios para unos con respecto al resto de los ciudadanos y los contribuyentes. Por lo tanto, no pensemos que esto va a ser similar a lo que estábamos comentando ahora. Va a ser mucho más difícil. De hecho, es bien evidente, por ejemplo, porque todos esos partidos que auparon al Partido Socialista y a Sánchez en la moción de censura bajo el mensaje de que no se podía hacer otra cosa porque, claro, era por una cuestión de corrupción, pues les hago el reto a cualquiera de los que nos esté viendo ahora que busque la misma gravedad de mensajes por parte de esos mismos partidos. Ahora, el silencio de los socios de Sánchez ante estos casos de corrupción es ensordecedor. Por lo tanto, no pensemos que este gobierno cae simplemente porque los medios de comunicación lancen unos casos de corrupción que, como pasó con el de Tito Berni y como pasó con otros, luego ya se encarga el propio gobierno de hacer que sus votantes por lo menos los olviden. Bueno, yo sigo empecinada en la similitud de la caída del gobierno de Felipe González en 1996 y en este sentido lo que quiero recordar es la crisis sobrecogedora de 1996. Es decir, la herencia que dejó la corrupción del gobierno González. Claro, lo que tuvo que hacer el gobierno de Aznar fue literalmente darle la vuelta 180 grados a una tendencia de la economía española que era directamente a un desastre bien complicado y lo que se tuvo que hacer fue un ejercicio de austeridad, de control de las cuentas públicas, de cambio absoluto que luego en el año 2004 se dedicaron claramente a darle la vuelta. A delapilarlo. Lo que nos hemos encontrado es un aumento de pobreza, un aumento masivo de la deuda, la deuda desde entonces, desde la época desde que la dejó Aznar, la deuda ha aumentado en casi un billón de euros, la deuda según el protocolo de déficit excesivo y bueno, pues ojalá reaccione ante esta nueva ola de casos de corrupción tanto la ciudadanía como las instituciones de la sociedad civil que son las únicas que pueden hacer que se repita lo que ocurrió en el 96. Es la rueda del hámster. Hablabas de las medidas que había tenido que tomar en el año 1996 o posteriormente el siguiente presidente del gobierno, Aznar, después del desierto, le haría el que había dejado el gobierno socialista, pero lo mismo ocurre en 2012 cuando la situación también es absolutamente insostenible con el inolvidable Zapatero, por cierto, de aquellos polvos estos lodos que nadie, absolutamente nadie lo olvide y sucedió exactamente igual con Rajoy, quiero decir, todas las medidas económicas. Esto es la rueda del hámster y quiero llamar la atención porque detrás de esta situación política que a nadie se le escape, que llega a la ruina. Claro, es que en España estamos acostumbrados a que en el debate político se diga, no, es que es lo mismo el Partido Popular que el PSOE, es lo mismo uno que otro, etcétera. No, o sea, no es lo mismo el que hace una inundación en la casa que el fontanero, ¿no? Y a la administración de Rajoy se le echa mucho la culpa de haber tenido que lidiar, bueno, pues para empezar, con un déficit escondido, que es un concepto que no se había visto en España jamás, con un agujero en las cajas públicas de más de 125.000 millones de euros, con un país que estaba literalmente al borde de la quiebra. Y claro, ahora nos dicen, bueno, pero es que ahora la prima de riesgo no lo refleja. Claro, tampoco lo reflejaba en el año 2010. Sí, la prima de riesgo lo refleja cuando nos damos cuenta de que las promesas de que todo va a ir bien con más deuda terminan con que nos dejan una herencia absolutamente difícil. Y la herencia que va a tener el próximo partido que gobierne en España, si no es el Partido Socialista, pues desde luego si el Partido Popular tiene que gobernar, ya puede tomar medidas urgentes, porque si algo debimos aprender todos los españoles es que el gradualismo solo lleva a que te echen la culpa de lo que has heredado y también de los ajustes que tienes que hacer en el momento. Se puede decir más alto, pero es imposible que sea expresado con mayor claridad. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por tu aportación al Mundo al Rojo y te deseo un muy feliz fin de semana. Muy buenas noches y feliz fin de semana a todos. Gracias, buenas noches. Estaba recordando, señores, mientras que escuchaba a Daniel Lacalle, al Comité de Expertos, mientras que él iba, en verdad, hablándonos continuamente de los diferentes momentos de la pandemia en el que esta panda golfos verdaderamente estaban haciendo negocio personal. Y claro, yo recordaba el Comité de Expertos, cómo nos tomaron el pelo, ¿no? O sea, el Comité de Expertos eran estos. Era esta panda. Y si yo te cuento que en Estados Unidos los correos electrónicos del doctor Fauci, que era el Fernando Simón norteamericano, para entendernos, han reconocido que no tenían suficiente apoyo científico para decir que la mascarilla fuera un impedimento para coger el virus. Ya. Entonces, ¿qué sería todo esto? Yo ya estoy empezando ya a leer comentarios en Twitter de gente como Javier Negre, de cosas que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, que es que toda esta trama de las mascarillas era básicamente para quedarse con el dinero. Como se está demostrando, vamos. Entonces, cuando la gente se empiece a dar cuenta que le han estado poniendo un tapabocas durante varios años para robar el dinero, por eso esta trama es tan interesante, porque a diferencia del Tito Berni, de la que habéis hablado anteriormente, bueno, al fin y al cabo son fiestas que se pegan, pero es que esto toca de lleno en la vida que ha tenido la gente. Y yo discrepo de lo que ha dicho Daniel Lacalle en el sentido de que no les va a tocar a los partidos que bien conforman el equipo de gobierno, sumar, o los que apoyan desde fuera al gobierno de Sánchez, porque tienen una pátina, por lo menos de sumar, de inmaculados, que el hecho de estar apoyando a un partido político como el PSOE, envuelto en toda esta corrupción, que insisto, afecta a toda la gente, porque todo el mundo al final ha tenido que llevar la mascarilla para una cosa o para otra. Obligados. Les va a perjudicar, y de hecho, bueno, ya hemos visto a Yolanda Díaz o a Íñigo Rejón marcando distancias con el gobierno de Sánchez sin atreverse, evidentemente, todavía a pedir la cabeza de nadie, pero saben que, al fin y al cabo, forman parte del mismo equipo de gobierno. El águila bicéfala. Sí, no sé que sí, querías hacer algún comentario, discúlpame. Quería decir que una de las cosas que está pasando con lo que ha expuesto Daniel y cogiendo el hilo conductor este, lo que está faltando ahora es política de Estado. Yo no sé si antes había o no, podríamos hablar de muchas cosas, pero por discrepar también un poco de lo que dices, las crisis y la historia toda es cíclica, pero nunca pasa por el mismo punto, ¿no? Es decir, damos vueltas a las mismas cosas, los seres humanos, pero nunca pasamos por lo mismo. Y lo que está pasando ahora, en aquella época, por ejemplo, existía el principio de la alternancia y se admitía la alternancia. Ahora, por ejemplo, no. Se tienen que jugar muchas cosas. Con lo que dices de los partidos que están apoyando a este gobierno. Los partidos que están apoyando a este gobierno tienen un proyecto muy claro, muy claro y que les une, pero que además los tiene unidos de una manera muy fija. Otra cosa es que quieran desgastar más o menos al poder hegemónico, digamos, al poder hegemónico dentro del gobierno. Pero les une una cosa que es incuestionable. ¿Qué quieren cambiar el modelo de Estado? Quieren ir a un modelo confederal. Y en eso les une sumar, por supuesto, hasta los partidos independentistas, obviamente. Es decir, esa es la clave de la cuestión por lo que va a costar mucho que ellos les retiren el apoyo o que los dejen caer. Esta es una cuestión. Ahora, estos tienen un proyecto político por encima del modelo de Estado que estaba establecido en la Constitución, el Estado Nacional. Efectivamente, ese factor no se había dado en ningún otro momento de la historia. Ni en 1996, cuando llega el Partido Popular, ni tampoco en 2012, cuando vuelve a llegar el Partido Popular. Claro, efectivamente, el atentado contra el Estado. Exactamente. El golpe de Estado desde el propio gobierno como venimos denunciando. Y a esto se puede añadir, perdona, solamente a esto se puede añadir que, claro, que caiga este gobierno que puede caer, que puede caer. Pero por otros métodos. Es decir, yo creo que el verdadero baluarte aquí para tirarlo, el verdadero ariete es el poder judicial. El poder judicial. Ahora, esos partidos que apoyan al gobierno esos partidos que apoyan al gobierno no lo van a tirar. Vamos, yo no creo que lo puedan tirar nunca, porque además es que se están jugando la cárcel. Todos a la cárcel. Sánchez también fue informado que sí, que se hace el loco, pero también fue informado del contrato de 12,5 millones de adif con la trama Coldo. La documentación del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de los contratos de la pandemia consultado por Oquey Diario revela que el expediente de emergencia para el suministro de 5 millones de mascarillas FFP2 sin válvula, contrato firmado con soluciones de gestión, fue puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, presidido por quién? Pues claro, por Pedro Sánchez. La comunicación se efectuó dentro del plazo de un mes desde la declaración de emergencia consta así el informe del Consejo de Ministros dio cuenta de dicho expediente en su reunión del 5 de mayo de 2020 según ha podido saber este periódico consultado. Y mientras nosotros estábamos en casa presidándonos e intentando conseguir mascarillas al precio que fuera y de cualquier manera, ¿no? Que está en el ajo también. Pedro Sánchez. A ver, evidentemente tenía que saberlo. Es que no es uno ni dos de sus altos cargos y todos sabemos hay que volver un poco hace cuatro años como estabas diciendo al momento en el que nos encerraron y bueno, pues ese rumrum de que no había mascarillas no solo en España sino en el mundo para tanta demanda. Entonces, teniendo en cuenta que era el asunto número uno en aquel momento, evidentemente todas esas decisiones tenían que pasar por él. Entre otras cosas hay que recordar porque es que pasaron tantas cosas que quizás se nos haya olvidado pero tardaron mucho esas mascarillas porque no las encontraban y ahora nos encontramos con la información de que si las había lo que pasa es que retrasaron esa compra para que pudieran hacer sus chanchullos, es decir, comprarlas a sobrecoste y llevarse esa gente del ámbito del PSOE vamos a ver si determinan los jueces qué personas y a dónde han llevado el dinero porque eso será lo siguiente que tendremos que ver en las próximas semanas pero lo que está claro es que el hecho de que las mascarillas no estuvieran disponibles en las farmacias y para los policías para las profesiones de riesgo era porque estaban montando toda esta red y en ese contexto es evidente que el máximo responsable del país en aquel momento tenía que saberlo porque era el asunto número uno del que se estaba hablando y es que no se hablaba de otra cosa las mascarillas y los guantes y todo el material médico que hacía falta los respiradores acordémonos y todas estas cosas que en ese momento pues tuvo que poner a todo su equipo en marcha para encontrarlas recuerdan además que al presidente del gobierno le encantaba ponerse delante de una cámara y dirigirse a la nación al más puro estilo a lo presidente lo recuerdan pues en aquellos momentos el gobierno ocultó en el congreso los motivos para elegir el proveedor de Illa y pagarle 263 millones el gobierno no encontró explicaciones en 2020 sobre los motivos por los que se adjudicaron 263 millones de euros por adelantado a FSC Select Products al proveedor de confianza de Salvadurilla incluido en la denuncia de anticorrupción el grupo parlamentario registró una pregunta escrita en la que hacía hincapié en las razones que llevaron al ministerio de sanidad a confiar a una compañía especializada en la fabricación de artículos de marketing para el sector de las bebidas alcohólicas lo recuerdan ustedes verdad la recepción de más de 500 millones de mascarillas en el peor momento de la pandemia a mí me gustaría recordar otra vez cómo se marcha a Salvadurilla cuando Salvadurilla le pide a Pedro Sánchez marcharse otra vez a Cataluña para dirigir el Partido Socialista catalán ya estaba ya había todos estos casos ya estaban ahí entonces para mí Salvadurilla que todavía ahora mismo es un actor secundario en esta trama creo que va a ser el que el que se va a sentir bueno más vigilado y desde luego yo ya le he visto algunas declaraciones las que se le veía bastante nervioso porque sabe que al final pues él era el máximo responsable de sanidad aunque las mascarillas se hayan podido comprar por otros ministerios además se las quitaron las competencias para comprar se las quitaron a las comunidades autónomas y se las dieron precisamente la concentró el poder digamos central el poder central pero mira yo creo que hay una cosa que a veces se olvida esta gente este grupo este grupo son gente que no tienen experiencia de estado venían de una crisis dentro del partido y era un grupo vamos a decir así entre comillas de estado ni de empresa tampoco no tienen ninguna experiencia pero era un grupo de amiguetes que se hacen con el aparato del poder que acceden al aparato del poder grupo de amiguetes un grupo de amiguetes que cuando copan el poder todos los partidos son unos mecanismos para hacerse el poder pero el poder siempre se tiene como objetivo a lo mejor transformar la sociedad mejorar las condiciones etcétera pero cuando estos llegan no tienen experiencia se hacen con el poder y se deslumbran ¿qué es el concepto que tienen ellos de servicio al estado? servirse servirse ellos pues en la misma línea sepan ustedes que no solamente estamos hablando de una corrupción extraordinaria por el bolso que se ha llevado tantas personas sino también los comisionistas que aquí está la madre del cordero que por cierto decía decía hoy Miguel Mellado que Tellado perdón que el foco del caso que el foco del caso que naturalmente está el señor Pedro Sánchez y que además su vinculación con su señora esposa dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión pues así lo así lo ratifica hablando de comisiones 10% vergonzoso mientras que todos estábamos metidos en casa que no sabíamos si íbamos a sobrevivir a una circunstancia que ni en el peor de nuestros sueños esta panda de golfos estaban asegurándose la jubilación bueno la jubilación y lo que no es la jubilación la trama Coldo pagó comisiones de un 10% por abrir puertas ya no digo por vender mascarillas que lo estamos contando no por abrir puertas y diseñar rutas para escapar a la agencia tributaria la empresa que recibía los contratos eran soluciones de gestión y ha logrado contratos con al menos tres ministerios socialistas interior sanidad y transportes y dos comunidades bajo mandato del PSOE Canarias que tenemos hoy mucho que contar y Baleares donde la señora Armengol hoy ha pegado un plantón de padre muy señor mío en un acto oficial porque supongo que no le llega la camisa al cuello y la investigación judicial cuenta con conversaciones que detallan el pago de las comisiones y su volumen hasta un 10% si se trabajaba y un 2 o 1% en caso contrario a mí el dato que me falta de todo esto y yo creo que es lo que tendrá que aparecer algún día es dónde está ese dinero y yo confío quizás alguno me pueda decir que soy demasiado optimista pero confío en las instancias internacionales no la Unión Europea no estoy diciendo la Unión Europea pero la Interpol para que al final esas cuentas secretas en lugares como Liechtenstein de las cuales ya se están hablando aparezcan en el momento en el que aparezcan esas cuentas que evidentemente no están a nombre de los usodichos de las personas pero seguro que están a nombre de algún familiar pues entonces tendríamos todos los elementos para encausarles y bueno pues vamos en camino desde luego la aceleración de las noticias en estas dos últimas semanas indican que la Unidad Central Operativa tiene información y yo creo que lo va a ir filtrando poco a poco Canarias se lo decía tenemos cosas tenemos asuntos que contarles levanta las alfombras y estalla un tercer caso de compras sospechosas tras la trama de Coldo primero fue el caso Mascarillas luego el caso Coldo que ya en Canarias se conoce como el caso Torres por el apellido del actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres que entonces gobernaba en las islas pero a estas investigaciones por corrupción se acaba de sumar otra más cuatro empresarios han sido denunciados por presuntos delitos contra la hacienda pública al hilo de la compra venta de mascarillas higiénicas en concreto la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha admitido la denuncia contra Miguel Ángel Ramírez presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y empresario Lucas Bravo de Laguna político en un partido insular Cristian Cerpa y Noel Hamal ambos empresarios las empresas involucradas tienen una serie de nombres que bueno en estos momentos no vamos a perder el tiempo no vienen al caso pero otros hasta las cejas aquí se levantan las alfombras y sale un toro bravo esto es una trama verdaderamente espectacular lo del dinero que decía Rafael se sabe que hay la UCO ha descubierto que hay 80 cuentas por ahí ¿no? si ahora lo vamos a ver y las han inmovilizado ahora lo vemos y los pisos también están es decir que hay hay inversiones inversiones millonarias ¿no? es decir y el porcentaje del que se está hablando pasamos de una época en la que se hablaba del 3% y ahora ya estamos en el 10% es decir la ambición es absolutamente desmedida y ya no es que toque a una parte ¿no? sino que está teñido todo todos los ministerios están teñidos incluso distintos territorios y lo que tenga todavía más que salir lo de Canarias es un buen indicio claro es tremendo si la oficina antifraude y la fiscalía europea irrumpen en esta trama de mascarillas para depurar responsabilidades otra cosa es si lo consiguen en esta ocasión el asunto que implica al ex ministro José Luis Ábalos y otros miembros del gobierno con fondos europeos de por medio claro que es que esta es otra es que encima han utilizado el dinero de los fondos europeos que naturalmente no era para llenar las arcas de una panda de golfos sino para ayudar en la reconstrucción del país es vergonzoso bien pues ha servido para que la oficina europea antifraude y la fiscalía europea investiguen de forma complementaria a los trabajos de la audiencia nacional para conocer esta trama con mascarillas de por medio bueno yo no sé que confianza tenéis vosotros sobre esta circunstancia el hecho a estas alturas yo creo que los periódicos europeos se tienen que haber hecho ya de la trama y aunque evidentemente bueno porque un presidente de una comisión no puede destituir a un presidente de gobierno nacional no tiene ese poder pero desde luego en la presión de la opinión pública sobre los respectivos gobiernos de cada uno de los países sabiendo lo que se ha hecho aquí en España y sobre todo hay que tener en cuenta que esto que ha sucedido en España puede haber ocurrido en otros países o sea podría haber un efecto contagio que perjudicara al resto de los presidentes y bueno por ahí ya he escuchado a alguno diciendo algún comentarista diciendo que aunque no le pudiera enseñar la puerta de salida von der Leyen a Pedro Sánchez desde luego que la presión de otros presidentes de la Unión Europea puede hacer que su situación se tambalee y más teniendo en cuenta que estamos a un paso de las elecciones europeas digamos que los diferentes líderes socialdemócratas esto también mancha la reputación de toda la socialdemocracia europea y desde luego el timing elegido para estallar esto que sabíamos que ya viene coleando desde hace dos años es perfecto porque en estos tres meses desde luego el PSOE va a llegar muy dañado en las próximas elecciones europeas yo de todas maneras pienso que el mayor problema que tiene este gobierno ahora mismo es el problema judicial y el problema de la fiscalía europea y los jueces europeos eso si a nivel político no creo que trascienda mucho porque bueno ellos se callan ellos dicen que bueno pero el asunto es como esto vaya prosperando y vaya entrando por la vía judicial y por la vía de la fiscalía se pueden ver procesados se pueden ver imputados como leo en la materia que jurisdicción tiene un fiscal europeo en esta trama o sea que puede hacer la jurisdicción es absolutamente nacional pero si a través de los fondos europeos no puede tener algo de mano ahí claro eso ya cambia es que ese caso yo creo que no se ha dado hasta ahora claro son cosas nuevas pero si pueden reclamar y por tanto si se les puede imputar por lo menos pueden reclamar los documentos que digan a dónde ha ido ese dinero cosa que están haciendo ya y ahí ya se ponen en un brete por eso digo que por ahí sí que creo que se les puede abrir una vía de agua a este gobierno y pueden levantarse las cosas armengol la misma que hoy no se ha presentado en un acto oficial en las islas baleares con motivo precisamente del día de las islas a pesar de que ella había confirmado su presencia plantón de tomo y lomo la misma por cierto que mientras que todos estábamos confinados el presidente del gobierno haciendo aló president y una panda de golfos forrándose ella sorteaba el confinamiento y se iba de chupitos que no le gusta a ella una juerga más que un tonto una gorra de cuadros pues bien otra hasta las cejas todo lo que se sabe de la trama balear del caso coldo por las mascarillas defectuosas que pone contra las cuerdas a armengol una de las derivadas del caso coldo la investigación de la trama por la que el ex asesor de jose luis ábalos y otros imputados habrían cobrado comisiones ilegales por la compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia del coronavirus apunta directamente hacia baleares uno de los contratos que se investigan se firmó con la comunidad insular por valor de 3,7 millones de euros esas mascarillas ojo resultaron ser defectuosas pero el gobierno balear tardó ojo vuelvo a repetir hasta tres años tres años en reclamarlo antes de eso cargó eso sí el coste de dicho material a los fondos europeos curioso que haya incluido Pedro Sánchez en las últimas elecciones a armengol a Ángel López es el de Canarias creo que no no es López sí y a Ábalos los colocó para que estuvieran aforados y ahora se encuentran con esta patata caliente que claro les ha protegido les ha aupado pero al mismo tiempo ahora le perjudica mucho porque tiene una mujer en un cargo de tanta responsabilidad como presidenta del congreso que desde luego lo va a pasar muy mal en los próximos meses y yo vuelvo ahí ya y ya en cambio no está imputado y ya dentro de poco bueno tal y como van las cosas pues sí que podría tener que responder ante la justicia porque no tiene no tiene salvaguarda no tiene defensa bueno es diputado en en el Parlamento catalán pero esos también están aforados sí creo que sí creo que sí el problema el problema que tiene como muy bien señalas estos es el concepto que tenían del poder se creían que no les podía pasar nada por la propia praxis que hacían y por el propio ejercicio del poder que estaban ejerciendo y claro cuando se vieron desposeídos del poder territorial a muchos los tuvieron que rescatar pensando que ahí estaban blindados yo supongo que eso nadie pensó que esto iba a llegar a donde iba a llegar desde luego por parte de ellos si quieren que eche más leña al fuego lo voy a hacer porque puede subir la indignación Armengol aceptó pagar el precio máximo de las mascarillas a la empresa del caso Coldo por mascarillas vuelvo a recordar mascarillas fraudulentas aceptó pagar un máximo supongo que ahora su forma de escabullirse de todo esto es decir bueno es que había muchos muertos y yo soy capaz de pagar cualquier precio sí pero es que había otras empresas que también estaban intentando colocar esas mascarillas eso es malversación de fondos públicos pero vamos de aquí a Lima si me permites o sea las compran más caras y malas o sea si esto bueno pues yo creo que es inútiles o sea esta es la viva prueba de que los socialistas son pésimos gestores en el mejor de los casos si no unos ladrones unos pésimos gestores porque no saben ni elegir un producto y encima lo paga caro o sea malo y caro eso es que huele muy mal en cualquier caso una de dos o son unos golfos o son unas personas inapropiadas porque no les da el nivel de inteligencia en cualquier caso ni los golfos ni los tontos pueden presidir un gobierno ni pueden formar parte de él ¿no? bueno pero para barrer para casa si saben esto si saben ahí estamos eso si saben pues siguiendo con Armengol Ábalos apunta a la expresidenta Armengol por el quebranto de los contratos de mascarillas en Baleares dice es una estafa el ex número 3 del PSOE diferenció ayer las operaciones realizadas por el gobierno de Baleares y el ministerio de transportes a través de la misma empresa para la compra de mascarillas en una entrevista en cuatro ábalos apuntó al gobierno de la entonces presidenta socialista asegurando de Armengol me estoy refiriendo claro asegurando que en el caso de su contrato salpicado por la investigación efectuada por la fiscalía anticorrupción se supuso quebranto para las arcas públicas mientras que el firmado con el ministerio de transportes no eso es estafa declaró el ex ministro en referencia al contrato de gobierno autonómico en el que las mascarillas resultaron defectuosas Ábalos haciendo su turné por los medios de comunicación es una bomba de relojería es una bomba de relojería que miedo de señor pero es que va a ser una semana tras otra o sea tiene ganas y tiene conocimiento y encima le han abierto las puertas de un programa como el de Risto Mejide que seguramente sabéis a estas alturas que el PSOE llamó al programa para quejarse entonces eso quiere decir que incluso una televisión como A4 que era del ámbito socialista también va a repartir así que pues desde luego este es el el momento en el que se dice que hay que comprar las palomitas y sentarse a pasarlo bien mientras lo ve por la televisión yo creo que hay que ver que hay que ver porque Ábalos es un hombre que yo creo que tonto no es el otro día en la presentación que hizo no sé si también le ayudaron hice una presentación muy bien ordenada de toda la situación yo creo que estamos en un momento en un casus belli quiero decir con esto que se ha abierto la guerra Pedro Sánchez creía que podía cesar nombrar como quisiera a su buen gusto este era uno de los que le auparon al poder y se siente dolido eso se siente dolido pero ellos esto como digamos los perros enseñan los dientes para decir a ver hasta donde llegamos a ver hasta donde llegamos Ábalos lo que está pidiendo es protección porque parece y todos los indicios apuntan a que puede estar implicado y por tanto ahí pueden haber delitos incluso delitos penales y él se tiene que salvaguardar mucho de eso yo creo que lo que sacó ayer la píldora esa que sacó ayer es como decíamos antes lo que pasa en la guerra en la guerra que actualmente o Putin que amenaza con la guerra nuclear dice oye cuidado y ayer fue un mensaje a navegante dice como tire aquí vamos todos todos para adelante pero es que como tire para adelante él también va o sea aquí a la cárcel van a ir muchos y él sabe y él tendrá pruebas él como tire de la manta y yo creo que se va a salvaguardar mucho van a negociar los socialistas son muy especialistas en negociar están negociando cosas imposibles negociarán y le dirán vamos a ver cómo te blindamos aunque él es un está herido yo creo que ya es tarde para ofrecerle una embajada como le habían ofrecido no bueno ahora ya ya se iba a notar demasiado eso tenía que haberlo hecho antes es que Avalos me da la impresión que tiene mucho que ocultar de él a lo seguro como tire es que él no dice bueno yo saco esto y yo me lavo las manos no a mí me parece que el enfrentamiento ahí porque es que tampoco si miras un poco la plantilla que tiene Pedro Sánchez no tiene gente así de categoría con todo el respeto pero tiene una jauría ahí de feministas que se enfrentan a este hombre que es es casi un mafioso es un tipo que sabe jugar entonces yo creo que la única persona que se le puede poner a Avalos es Santos Cerdán que era compañía digamos el núcleo duro de este vehículo que se habló de cuando Pedro Sánchez pues consiguió pero a Cerdán ya lo han aparcado le han aparcado ya le están aparcando pues le ha quitado Sánchez la capacidad que tenía de negociar y se la ha pasado también al ministro de justicia a Bolaño a Bolaño ya se lo ha pasado a Bolaño pues entonces el hombre fuerte de Bolaño ahora y ha dicho tú porque seguramente Santos Cerdán estaba demasiado cercano a Avalos y Avalos tendría información privilegiada sobre Santos Cerdán formaban la trama nuclear claro tiene que buscar una persona que esté fuera de ese círculo para poder enfrentarse a Avalos y ha dicho a renegociar lo de la amnistía ya lo ha quitado lo he oído en la noticia lo ha quitado a Cerdán y le dice Avalos quien se va es Avalos y esto como huele fuera tienen que estar haciendo en Moncloa tiene que ser aquello que el señor Cerdán aquí tiene mucho que decir claro es él hombre claro 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 también es sorprendente la cantidad de cosas que están pasando en Navarra con todo lo que conlleva ese lugar que es un lugar de la lucha entre los independentistas y digamos de los que aman a España y ese si me permitís la nota jocosa a mí me hace mucha gracia que todo esto gira alrededor de una Escolari yo que soy de los tierras de que aparezca este hombre este gorila y bueno con toda esa pátina yo que soy vasco de nacimiento pero con toda esa pátina digamos de que nada toca a los vascos que no hay corrupción ahí porque esa es otra cosa que veremos algún día cuando se destape lo que tiene el PNV pero que todo al final el personaje central sea una Escolari a mí me parece bastante bastante gracioso hablando de Navarra aunque nos entregaremos en el segundo bloque que hablar de mujeres hasta no salpicadas empapadas hasta las cejas del caso Coldo naturalmente estamos hablando de Navarra y que anticipar aunque ya lo hemos hecho en la presentación del programa que tenemos a otra mujer involucrada en la compra fraudulenta de mascarillas y es una ministra es el Masaiz y en este caso por la trama de la compra de mascarillas fraudulentas en este caso en Navarra Sí y ya ha llamado el Senado la ha llamado a declarar por obra y gracia de UPN claro que pues ahí tienen una lucha también particular que bueno en este caso el hecho de que el PP tenga digamos la mayoría en el Senado va a hacer que digamos que las comparecencias que no se lleven a cabo en el Congreso si se pueden llevar a cabo en el Senado y vamos a ver aparecer a algunas de estas personas en una situación complicada ahora ya veremos a ver como activa esa oposición del PP porque mucha gente ya se está quejando de que no está siendo lo virulenta o lo activa que debería o se supondría que debería ser con los casos tan flagrantes de corrupción que están apareciendo Creo que esta mañana han dicho que van a convocar también a la Begoña a la mujer del presidente al Senado Ahora en el segundo bloque nos entregamos a este asunto que es la continuidad de un programa apasionante que fue en el día de ayer la noche de ayer absolutamente bárbaro Bueno pues tenemos más noticias sobre la mujer la señora esposa del presidente del gobierno les parece increíble verdad y además son de hoy parecía que con todo lo que se contó ayer en el programa tardaríamos un par de meses en saber más no las tenemos las tenemos vamos a hacer un alto en el camino buenas recomendaciones como siempre en este impas para la publicidad pero el primer consejo se lo doy yo están las cosas verdad para tomarse una copita hay que beber con control con muchísimo control no me cansaré de recordar que el alcohol es una droga como otra cualquiera sin embargo en la moderación está el que de la cuestión si han tenido una noche larga de fiesta con familia con amigos si han terminado cansados con alguna copa además pues ahora en exclusiva en Nature House pues llega la solución ¿cuál es? ya lo saben Staff Detox Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar bueno del bienestar te impiden disfrutar de cualquier cosa en fin quedamos el día por perdido para más información visita tu centro más cercano o visítanos en Nature House recuerda contra las resacas del día siguiente Staff Detox exclusivo en Nature House volvemos enseguida ni se muevan una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor Miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo Ahora puedo ir de compras otra vez Además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil También son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor Pero esperen que esto no es todo Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis Ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión Así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario Además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo Con Inmunad Z las defensas al poder Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol Los Humber Universidad de la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol